Hola, soy Emilio Márquez y ya sabéis los que sois habituales a mi canal que me gusta hablar acerca de las bondades y oportunidades que se presentan ante un uso correcto de las redes sociales, tanto para empresas particulares como profesionales, pero hoy quiero hablaros acerca de los peligros y los malos usos de las redes sociales en cuanto que todo aquello que publiquemos en redes sociales en abierto puede ser usado en nuestra cuenta. Os comento, hay directores de recursos humanos, sucursales bancarias, cada vez están más curtidos en el uso de las redes sociales, saben perfectamente rastrearnos porque somos fáciles de encontrar en lo que tienen las redes sociales y en cuanto que si en un perfil hemos mentido, pues será muy fácil de comprobar a través de nuestros perfiles si estamos cometiendo ese pequeño pecado de mentir en nuestro currículum siempre tan habitual, se nos caza muy rápido, pero no solo, ¿qué pueden saber y qué pueden querer conocer acerca de nosotros que pueda resultarnos un perjuicio? Pues muy simple, si estamos, en qué situación económica estamos, si hemos perdido el empleo recientemente, si nos hemos ido nosotros o si nos han echado, si somos habitualmente conflictivos, si buscamos la pelea con marcas y empresas habitualmente, pueden querer saber si nos acabamos de comprar un coche, si acabamos de realizar un viaje, si tenemos algún tipo de enfermedad que nos pueden capacitar para un puesto laboral. Todas ellas, múltiples posibilidades y de hecho son mucho más amplias en realidad aquellos detalles que pueden querer saber de nosotros y que podemos decir por contra, pues mira, por protección de datos, puede ser ilegal que busquen esos datos míos, pero es que el detalle es quién se va a enterar que alguien que nos va a contratar o alguien que nos va a conceder un crédito nos realiza una búsqueda, cómo nos vamos a enterar de que encuentran unos datos de nosotros que no queremos en ningún momento que se sepa de nosotros. Pues no podemos quejarnos porque no nos vamos a enterar de que nos rastrean ni que nos han pillado sabiendo y conociendo algo de nosotros que no queríamos. Con lo cual, todo lo que digamos en redes sociales puede ser usado en nuestra contra. La solución es muy sencilla. Utilizar adecuadamente las opciones de privacidad que las distintas redes sociales nos permiten y nos proveen, úsase solo permitir que aficiones, gustos, empleo, relaciones, fotos, todos esos detalles y todas esas informaciones que publicamos tan abiertamente, de forma tan habitual en redes sociales, pues simplemente hay que utilizar sabiamente las opciones de privacidad que nos dejan las redes sociales a nuestra disposición y hay que tener un poco de sentido común de determinadas informaciones que aportemos a las redes sociales solo verterlas en grupos de confianza, personas cercanas y familias. Y en abierto, pues dejar la mínima información posible. Por contra, podéis decir, pues mira, antes de buscar un empleo o antes de conseguir un crédito bancario, pues me elimino las redes sociales. No, no es tan sencillo. Porque también puede llegar el caso en el que se diga, pues si esta persona no está en redes sociales y no hay forma de encontrarla, es que posiblemente algo me esté ocultando, con lo cual también seremos susceptibles de que seamos descartados para un trabajo o para un crédito. Con lo cual, el que pueden buscar de nosotros, muchísimos datos. ¿Qué se puede usar en contra nuestra? Demasiada información. Entonces, usemos adecuadamente las opciones de privacidad y cuidémonos mucho de que se use en nuestra contra aquellos que nosotros hemos, con demasiada ligereza, publicado en redes sociales. Espero que este vídeo os haya resultado tanto útil e interesante. Likes, comentarios y compartir se agradece. Y nos vemos en redes sociales.